Bueno, arrancamos entonces. Bueno, agradecer primero a todas las compañeras y compañeros, a todas las personas que se han sumado a este Zoom y a los que seguramente seguirán sumando. Bueno, nosotros somos una agrupación de Vicente López y estamos enmarcados en el Ateneo Néstor Kirchner y nos gustaría que Laura Braiza, que es nuestra concejal acá en Vicente López y además es directora del Parque Sanitario Tecnópolis, presente, nos cuente primero que nada de qué se trata esto del Ateneo Néstor Kirchner para luego comenzar ya con la charla. Así que bueno, Laura Braiza, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me presentaba Leo, yo soy Laura Braiza, asumí en diciembre la representación en el Consejo Deliberante del Frente de Todos y hace dos o tres meses la responsabilidad del Parque Sanitario Tecnópolis en el marco de la respuesta de la pandemia, por eso algunos compañeros se han mantenido encerrados y aislados desde marzo, otros hemos asumido la responsabilidad de cuidar a otros en el Parque Sanitario Tecnópolis. Como te contaba Leo, Raúl, bueno, gracias por sumarte a este ciclo de charlas en las diferentes organizaciones que somos parte del Ateneo Néstor Kirchner, un espacio que buscamos construir después del 2017 en función de la discusión de los proyectos de país que se venían agudizando a partir de las elecciones del 2015, que en lo local nos implica discutir los procesos de redistribución de la riqueza y de justicia social en un distrito sumamente rico, con un presupuesto abultado en comparación a los distritos del conurbano bonaerense y con una representación política muy marcada, actualmente con un intendente como es Jorge Macri, con un contexto en torno a la política que desarrolla el municipio, similar a la política que se fue desarrollando en los últimos cuatro años de la mano de Mauricio Macri. Lo que nosotros fuimos generando en función del espacio del Ateneo fue un espacio de discusión, de reflexión y de participación política que nos permitiera discutir el proyecto de país que queremos, el proyecto de provincia y el proyecto de distrito y del lugar en el que queremos vivir. Y en función de eso fuimos también en el contexto de esta pandemia buscando nuevas formas de encuentro y de debate, con la complejidad que nos genera la virtualidad, primero negándonos un poco a que esta sea la forma de encuentro, y después aceptando esta nueva realidad que nos encuentra participando de diferentes maneras, pero siempre con la certeza de que los espacios colectivos, de reflexión y de discusión política y de formación política son lo que nos permite pensar juntos y juntas cómo seguir profundizando una sociedad más justa e igualitaria, y sobre eso discutir la justicia y la democracia son discusiones que nos atraviesan como sociedad, un poco en las discusiones que venimos teniendo con el fiscal Delgado, después con Carles, por ahí yo retomo en función, voy a ser un poco cholula y voy a decirte que soy alumna tuya, que además de ser licenciada en ciencias políticas, empecé a estudiar abogacía después del 2015 en la UNDAV, así que me tocó estudiar Derecho Penal con Alagia y con tu cátedra, y parte de esa discusión la traje con los compañeros, con Delgado y con Carles, en función de cómo la reforma judicial también nos interpela a nosotros como ciudadanos, más allá de que esferzamos o no el derecho en términos profesionales, para construir una sociedad más justa, cómo nosotros podemos aportar en esa discusión y en una reforma de una justicia que nos pueda representar en pos de la democracia que queremos construir. Así que un poco cada una de las acciones que nosotros hacemos desde nuestro Ateneo, un lugar de refugio y de participación y de encuentro, hoy de manera virtual, con las charlas que hacen los compañeros de Rejuntados, con las que hacen los compañeros de Lucha y Vuelve, con las diferentes actividades que también hacemos a nivel territorial para sostener esta situación económica, son los diferentes frentes que asumimos con los compañeros y con las compañeras para recorrer este año tan complejo como está siendo el 2020, y para poder proyectar y seguir proyectándonos en función de lo que queremos construir. Así que desde ya agradecerte, es un placer ser parte de esta charla y tener la posibilidad de presentar al compañero y doctor Raúl Zaffaroni. Bueno, muchísimas gracias, es un gustazo poder estar con ustedes esta tarde y poder conversar un poco sobre esto de justicia y democracia. Justicia, poder judicial y democracia. Justicia y democracia tendríamos que irnos mucho más lejos, empezar con la justicia social y todas esas cosas. Primero quisiera ubicarnos en qué momento estamos, en qué situación estamos en el mundo, en la región. Estamos en un momento realmente de retroceso de derechos humanos, retroceso de derechos en el mundo. Es decir, el capitalismo cambió, se pasó de un capitalismo productivo a una hipertrofia del aparato financiero, las corporaciones transnacionales en el hemisferio norte le ponen sitio a la política, los políticos del hemisferio norte ya no llevan a cabo el viejo imperialismo, que lo llevaban a cabo ellos en beneficio de sus establishments. No, ahora son estas corporaciones que los tienen como rehenes y ellos son virtualmente lobistas de los intereses de corporaciones con sede en sus países. Y esto va generando hacia nosotros, hacia América Latina, que llevamos cinco siglos peleando contra el colonialismo, una nueva forma de colonialismo implementada por este poder financiero, que realmente es un poder totalitario, es una pulsión totalitaria. El totalitarismo no siempre se presenta con la misma cara. Hoy no tendría sentido un totalitarismo con camisas pardas, cruces, esvásticas, algún descerebrado de esos skinheads que andan por ahí. Bueno, no, se presenta con una cara distinta, una táctica distinta. Pero lo vemos, lo vemos en la forma en que esto, este tardo colonialismo, esta nueva forma de colonialismo nos afecta. Nosotros superamos un colonialismo originario con nuestra independencia, después vino un neocolonialismo que se valió de nuestras oligarquías, desde el porfiriato mexicano hasta la vacuna nuestra. Después vino gobiernos populares, debilitaron las oligarquías, y vino una segunda etapa de neocolonialismo con la alienación a las oficialidades de nuestras Fuerzas Armadas, con la Seguridad Nacional. Y ahora viene esta etapa de tardo colonialismo a través del endeudamiento astronómico de nuestros países, y de entronizarnos virreyes mediante partidos únicos, tentativas de partidos únicos, que sociológicamente hablando, estos partidos únicos son los medios monopólicos u oligopólicos de comunicación social. Estos son los creadores de realidad de nuestra región. Esto se traduce en un panorama en la región bastante preocupante. Ustedes vieron lo que pasó en Chile, el pibe que tiraron, etcétera, pero esto es un revival de lo que había pasado en el prepandemia con los carabineros tirándole a gente. Ustedes saben lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado. Perú es un misterio con una desorganización, un presidente que no tiene partido político, un congreso totalmente dividido, enfrentado, lo llaman un impeachment, sale más o menos bien, en fin. Ecuador está a punto de tener elecciones que están proscribiendo, tentando proscribir por todas las formas posibles al movimiento de Correa. Colombia es una situación dramática con muertos todos los días, líderes muertos, asesinados, etcétera. Y bueno, nosotros y México ahí andamos viendo cómo nos manejamos en este esquema de poder planetario y regional. hablar de poder judicial entre nosotros, ¿cómo llegamos a este poder judicial? ¿Cómo llegamos a este poder judicial? Daría la impresión de que esto que ha pasado en los cuatro últimos años no tiene precedentes, no tiene muchos precedentes. Desde el origen mismo de nuestra justicia federal no fue muy limpio. Nuestra justicia federal la instala en 1863, Mitre, y nombra la primera Corte Suprema, entre cuyos ministros estaba nada más ni nada menos que el instigador al fusilamiento de Dorrego, llevado a cabo por la Valle de quien San Martín decía que era una espada sin cerebro. El instigador fue ministro de nuestra primera Corte Suprema. La Corte Suprema se instala y lo primero que hace, por encargo de Mitre, claro, es un proyecto, un proyecto de delitos federales. ¿Para qué servía ese proyecto? Y para llevar a cabo la represión de nuestros caudillos en el interior. Como ustedes saben, terminó con cosas tan civilizadas como cortarle la cabeza a alguien, ponerle una pica, etc. Y Sarmiento que decía no hay que ahorrar sangre de gaucho. Pero al mismo tiempo que pasaba todo eso en el interior, por otra parte, nos embarcaban en aquellos mismos años, en aquellos mismos años, década del 60, nos embarcaban en esa cruzada anticontinental que nos llevó a ser partícipes del genocidio del pueblo paraguayo. Así se inicia nuestra justicia. La historia original no es muy limpia. Después se continúa con los gobiernos oligárquicos, los primos pobres de la oligarquía, como decía Jauretche. Y en 1930, en el golpe del 30, esa justicia, lo primero que hace para garantizarse su indemnidad, que no lo iban a mover a nadie, reconoce el gobierno de facto de Uribur. que no es la primera vez que reconoce un gobierno de facto, por supuesto. Ya había reconocido los poderes de facto de Mitre, que por otra parte era el que las había nombrado por la primera vez. De modo que se remiten a lo que habían dicho con Mitre. Y, bueno, hacen eso, procesan a Yrigoyen, después el payaso de Uriburu lo indulta, Yrigoyen rechaza el indulto, como era un indulto a procesados, etc. Todo un problema. Y esa misma Corte Suprema, unos años después, se niega a tomarle juramento a los jueces del fuero laboral, declara inconstitucionales las leyes, las leyes laborales, las primeras, las leyes laborales más el peronismo. Esa Corte Suprema ofrece, ofrece para asumir el poder, el poder a la Corte. Y finalmente, bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. Y Perón tuvo que remover a esa Corte que lo hizo a través de un juicio político, juicio político que se llevó a cabo con todas las garantías y con todos los votos en el año 47. Removió a los ministros de la Corte. debo aclarar que esa Corte que se remueve, la Corte que declaró que reconoció los poderes de facto en 1930, en la acordada del 30, estaba presidida por Figueroa Alcorta. Todos creen que Figueroa Alcorta, que era un auténtico producto de la oligarquía, fue el que llevó adelante la iniciativa desacordada. No, el que la llevó adelante fue el ministro Repeto. Bueno, hoy la Facultad de Derecho está sobre la avenida Figueroa Alcorta y Repeto, si ustedes se fijan enfrente del Palacio de Justicia en la Plaza Lavalle, hay un monumento, un busto, mirando el Palacio de Justicia que es de Repeto. En fin, nuestra historia tiene esas dinámicas. En 1955 fue la primera vez en que se removió todo el poder judicial y la Revolución Fusiladora nombró un poder judicial propio, del cual formaba parte el famoso juez Botet. Está claro que Botet me tomó examen de historia constitucional. Menos mal que no hay un sistema de matricería humana perfecto, entonces algunos salimos fallados, porque de lo contrario imagínense este. Botet fue el que proclamó Perón, traición a la patria, todas esas cosas. Y después en el 76 fue cuando se removió de nuevo se remueve el poder judicial, nombran un poder judicial como quieren. En el 83 se vuelve a componer el poder judicial ya constitucionalmente. Y bueno, la historia, ahí viene la historia más reciente. De modo que lo que quería decirles con eso, estamos en una región problemática, en un momento de regresión de derechos humanos en el mundo y estamos frente a un poder judicial que siempre ha tenido una historia bastante complicada. De modo que situémonos en espacio y tiempo en el día de hoy. Esta historia complicada a mi juicio se complica todavía más porque la estructura institucional que tenemos nosotros del poder judicial es una de las peores del mundo. Yo los invito a que abran constituciones de otros países, incluso no me refiero que países desarrollados, incluso nuestros propios países de la región, ¿no? Y por lo menos las estructuras son bastante más racionales que las nuestras. La nuestra es bastante irracional. sucintamente les voy a explicar por qué. Primero, nosotros tenemos códigos únicos, código penal, civil, único para todo el país. El inconveniente es que tenemos 25 posibles interpretaciones distintas, una por cada provincia, otra por la ciudad de Buenos Aires y otra la federal. Es decir, una misma disposición de un código puede ser interpretada de 25 maneras distintas y lamentablemente no hay nadie que unifique los criterios de jurisprudencia. De modo que acá citar antecedentes jurisprudenciales es un vicio que tenemos en los escritos, pero realmente no sirve para nada, salvo que sean del mismo tribunal y sigan con la misma integración, claro. De lo contrario es muy poco lo que podemos hacer. Es casi un vicio citar jurisprudencia. No tenemos casación, no tenemos un organismo judicial de unificación de criterios de jurisprudencia. Entonces yo de un lado de un puente o de un lado de un retén policial puedo ser un delincuente del otro lado del puente por la misma conducta regida por el mismo código me pueden hacer un homenaje y darme una medalla. No hay nadie que unifique los criterios. De un lado de un puente puedo hacer un contrato del otro lado del puente no lo puedo hacer sería nulo. En fin. Primera condición de la seguridad jurídica es la previsibilidad. No la única por supuesto puede ser previsible también un tribunal que aplique pena de muerte todo el mundo. Sí, con eso no se agota la seguridad jurídica pero lo principal entonces no es raro que cuando ustedes van a consultar a un abogado la respuesta del abogado sea bueno no vamos a hacer todo lo posible pero no no esto sí vamos a pelear pero nadie le asegura el resultado porque no lo sabemos no sabemos con qué bicho nos vamos a encontrar qué criterio va a tener qué va a pasar no sabemos realmente este primer problema segundo problema nuestro control de constitucionalidad el control de constitucionalidad es importantísimo y sí claro para un estado constitucional de derecho tiene que haber un control de constitucionalidad no hay nada que hacerle porque obviamente no se puede jugar un partido de fútbol sin referee sería un tumulto de 22 tipos a patadas no sería un partido de fútbol bueno entonces se necesita un referee pero nuestro control de constitucionalidad ¿para qué sirve? primero cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en la Argentina está bien no me quejo control difuso copiado de Estados Unidos bien pero eso sigue después todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema y llega después de 3, 4 años y si la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de una ley o la constitucionalidad de una ley la decisión de la Corte Suprema la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema ¿qué valor tiene? ¿para qué sirve? para lo único que sirve es para que no se aplique en el caso nada más nosotros no tenemos lo que no tenemos creo que la tenemos solo que nunca se ha hecho valer porque si copiamos la Constitución de Estados Unidos en 1853 obviamente si la Suprema Corte de Estados Unidos lo tiene la Corte Suprema nuestra también lo debe tener es lo que se llama el principio del estar de quisis estar a lo decidido ¿qué significa? que la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Estados Unidos es obligatoria para todos los jueces de Estados Unidos la nuestra no no se aplica en el caso y cada juez sigue diciendo lo que le da la gana sí, bueno la sentencia de la Corte tiene valor moral moral, sí pero jurídico no cada juez sigue diciendo lo que quiere la ley sigue vigente por inconstitucional que sea y cada juez sigue diciendo lo que quiere tercero nuestra Corte Suprema nuestra Corte Suprema es la más chica de todo el continente bueno Uruguay tiene cinco pero no tiene todos los poderes que tiene nuestra Corte Suprema y además Uruguay tiene una décima parte de nuestra población nosotros seguimos con una Corte Suprema de cinco ministros desde 1863 hasta hoy en 1863 el país tenía menos de tres millones de habitantes este esto no es solo un problema de proporción es otra cosa ninguna república es buena la concentración de poder y aquí concentramos este enorme poder en tres personas son cinco pero tres hacen mayoría de modo que tres son los que deciden la constitucionalidad la inconstitucionalidad etc y como si esto fuera poco como si esto fuera poco esa función que es la función constitucional la que dice la constitución desde 1853 1860 hasta hoy esa función hoy le preocupa muy poco a la Corte porque debe tener unas cien causas como máximo cientos cincuenta puede ser donde se plantean inconstitucionalidades normativas y el resto ¿qué hace? el resto compañeras y compañeros a lo largo de cien años la Corte fue asumiendo por decisión pretoriana por decisión de ella una competencia que la constitución no le da pero la asumió y la ejerce cuando se le da la gana cuando quiere asume la función de última instancia ultimísima instancia de cualquier causa de cualquier materia de todo el país en función de un supuesto recurso de sentencia arbitraria cuando la sentencia la Corte considera que la sentencia es arbitraria entonces la anula cuando quiere cuando no quiere que es en el noventa y cinco por ciento de los casos que llegan a la Corte o más pone un sello que es el dos ochenta el certiorari no me interesa ah y lo copiamos de Estados Unidos dicen no cuidado la Corte de Estados Unidos no tiene esa función esta la asumió la nuestra a lo largo de casi un siglo y el noventa y cinco por ciento noventa y ocho por ciento que se quedan afuera ah bien gracias le ponen el sello no me interesa certiorari dos ochenta del código de procedimientos pero para llegar a eso cada uno de los que llega tiene que pagar cien mil pesos y entonces la Corte tiene de esta manera unas doce mil firmas por año una cada media hora sábados y domingos sin dormir como se darán cuenta eso es una ficción pero es una ficción en un doble sentido y eso es lo grave primero bueno no digo que la acción por arbitrariedad a estas alturas sea inconstitucional porque bueno la costumbre también puede ser una fuente del derecho constitucional y a lo largo de cien años se consagró la costumbre cuando una sentencia es arbitraria o no es arbitraria se han escrito algunas paredes de libros normalmente una sentencia es arbitraria cuando no me gusta o cuando perdí cuando una causa cuando se plantea en una causa cuestión federal o no se plantea cuestión federal Vidi Milori Vicenti Fattori tampoco está muy claro y además hay otro problema otro problema que es más grave todavía Leonardo da Vinci del derecho no existe no hay nadie que conozca todo el derecho para declarar la inconstitucionalidad de una ley basta con saber derecho constitucional y si alguien sabe un poco más de derecho mejor ¿por qué? porque bueno porque tampoco se pueden estar tirando inconstitucionalidades a la marchanta una inconstitucionalidad es una cosa grave es decir bueno no voy a aplicar una ley aprobada por el parlamento por los representantes del pueblo hay que hacerlo cuando no quede otro recurso si queda el recurso de decirle no mire siempre y cuando la interprete de esta manera es adecuada la constitución se hace una sentencia interpretativa y se le baja línea en ese sentido pero si es tan no hay forma de pulirla de acomodarla y bueno no queda más recursos que declarar la inconstitucionalidad pero es el último recurso el último recurso cuando se plantea un problema de inconstitucionalidad es el último de modo que para ejercer el control de constitucionalidad del que habla la constitución y son cosas muy groseras muy gruesas de modo que basta con esos conocimientos pero para ser la última instancia de cualquier materia en todo el país revisar las las sentencias de los tribunales superiores de provincia de las cortes de las cortes supremas de provincia de las de las cámaras de casación de las cámaras de apelaciones y hay que ser un especialista en la materia y nadie es especialista en todas las materias entonces 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 el problema es que para ejercer esa función hay que delegar pero no delegar para que alguien haga un proyecto y uno lo pueda corregir sino delegar en una forma tal que es una materia que uno no conoce y al que le delegó de repente le pregunta ¿estás seguro lo que escribiste? es decir en la realidad ¿qué es lo que pasa? la ultimísima instancia de cualquier materia del país cuando a la corte se le ocurre decir voy a ocuparme de eso en definitiva la proyectan y la resuelven secretarios esa es la la realidad sociológica de cómo funciona eso todo esto en los últimos años lo que hemos ido viendo es bueno el macrismo ha hecho algo que no no tenía precedentes ¿no? no tenía precedentes porque yo no creo mucho en los ejecutivos que dicen quiere un poder judicial independiente está bien lo pueden decir pero no no creo tanto mucho no le creo pero por lo menos lo dicen macri fue el primero que tuvo un grado de sinceridad que no tuvo nadie es decir necesitamos jueces que nos representen necesitamos jueces propios lo dijo se puso a perseguir jueces y bueno insultó y se puso a perseguir hasta los jueces del trabajo jueces históricos del trabajo nuestro de toda la vida del fuero del trabajo y entre otros se armó la cámara federal le armó un juicio político a uno de los camaristas se armó de una manera rara por una mayoría ajustada del consejo de la magistratura donde alguien de la corte se tomó el trabajo de secuestrar un senador más o menos hacerle perder el tiempo retenerle unas tres horas para que llegue tarde y se incorpore y entonces a otro bueno otro se jubiló bueno no quiero saber más nada de esto y otro pidió traslado y lo trasladaron a otra cámara y y armó armó una cámara armó una cámara a su medida esto es lo que se discute en este momento la discusión que hay en este momento es esa de por primera vez el ejecutivo traslada jueces a dedo de un fuero a otro y de un nivel a otro en total ganan lo mismo bueno es por salario es la cosa realmente si esto si esto se declara constitucional yo creo que es el final del poder judicial porque de acá en adelante cualquier presidente se podría armar el poder judicial o las cámaras como le gusta aprovechando las vacantes siempre hay vacantes o alguien se jubila otro se murió otro se fue etcétera vacantes siempre de modo que eso se pueda encubrir de esa manera no no provisoriamente no no bueno subrogante si eso es una cosa el subrogante se lo pone mientras se hace el concurso mientras se provee el cargo pero no 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 se planta eso es hay ahora una novedad que ha introducido el procurador muy interesante no dice lo que pasa que ese traslado se hizo cuando el consejo de la magistratura el reglamento del consejo lo autorizaba pero ahora el consejo cambió el reglamento y ya no lo autorizaría de modo que está bien lo que hizo Macri pero no lo podría hacer Alberto en el futuro esto es administrativizar una cuestión constitucional el consejo de la magistratura puede ser lo que quiere la corte puede hacer las acordadas que quiere acordadas que son hechos administrativos de superintendencia no son sentencias pero la constitución dice que los jueces necesitan acuerdos del senado de modo que estar tratando como si fuera un problema administrativo me llevé un empleado de acá ya cuando esta cuestión es estar ocultando el problema constitucional sin embargo el procurador dictamina en ese sentido y la corte abre el persaltum el persaltum el persaltum se abrió sin ley en la época de Menem lo abrió la corte para facilitar la privatización de Aerolíneas Argentinas pero después ya en con posterioridad se abrió otra vez en el 2013 cuando por ley se había decidido convocar a elecciones para elegir los consejeros de la magistratura número de consejeros de la magistratura por voto directo cosa que desde mi punto de vista consideraba un error político y no me equivoqué pero bueno la constitución lo permite a mi juicio por un error de redacción de la constitución pero lo permite perdí 6 a 1 por supuesto y menos mal que los otros 6 votaron en contra porque si no hubiéramos perdido todo el consejo de la magistratura no me estaba equivocando esa fue la única vez en el 2013 en que ya la corte post-menemista abrió el persalto esta es la segunda ¿había alguna urgencia? no ¿iba a resolver la cámara contenciosa administrativa y hubiera llegado por vía de alzada? sí ¿había urgencia en no esperar 10 días 15 días? no sin embargo la corte lo abrió no decidió el fondo todavía hay un voto del presidente de la corte donde prácticamente adelanta opinión los otros 4 se reservan un poco no sé lo que va a pasar creo sospecharlo porque si no no hubiesen abierto el persaltum no hubiesen habilitado el persaltum pero no está claro veremos lo que resulta de cualquier manera el fondo es cierto no está decidido todavía no está decidido tenemos el futuro del poder judicial en manos de tres personas esa es la realidad y esa es la estructura que tenemos yo no sé el espacio que hay para moverse hacia una verdadera reforma judicial un espacio político quiero decir cuidado esto que voy a decir a partir de ahora aclaro creo que tiene que ser un objetivo en qué medida se puede llevar a la práctica es una cuestión política yo no estoy gobernando no 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 estoy diciendo que esto hay que hacerlo mañana no estoy diciendo no estoy pasándole factura a nadie cuidado con esto este pero pero por lo menos tenemos que tener las ideas claras para dónde tendríamos que ir cuando bueno es una cuestión de oportunidad de espacio político etcétera que no no la puedo juzgar en este momento no estaría diciendo cualquier cosa estaría aventurando una opinión gratuita en ese sentido primero creo que tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos tiene que ser en el espacio de la constitución vigente no hay nada que hacer pero el espacio de la constitución nos deja bastante posibilidades brinda bastantes posibilidades primero y fundamental ¿qué es una constitución? una constitución es una distribución de poder para que nadie lo hegemonice en la medida de lo posible toda constitución se proyecta pensando que siempre hay gente que quiere agarrar todo el poder por eso que una constitución hay que pensarla con la hipótesis no de que van a llegar los mejores sino de que van a llegar los peores y entonces hay que prevenir lo que puede pasar cuando lleguen los peores y un día llegan los peores y los Macri bueno sí, claro puede llegar otro desde ese punto de vista lo primero que tenemos que hacer creo es pensar bueno no podemos tener una concentración de poder en manos de tres personas eso desde el punto de vista de la esencia de una constitución es sumamente peligroso por más que las tres personas que tengamos sean tres santos sabios etcétera no, no guardo los santos los santos y sabios no son de nuestra sociedad nosotros somos normales no somos santos ni sabios creo que tendríamos que tener una corte suprema aprovechando que la constitución no dice que el número de ministros de la corte la constitución de 1853 si tenía un número creo que eran nueve pero está pero después de la reforma de 1860 no dice por ende podemos tener una corte de 15 ministros lo cual no no es este no es nada extraordinario en nuestra región donde hay cortes de 23 21 24 12 sí la nuestra la más chiquita eso permitiría por otra parte tener entre los 15 ministros gente que sea especialista de las distintas materias cosa que hoy no tenemos por ejemplo entre los 5 ministros de la corte no hay ningún penalista ¿quién decide las cosas de derecho penal? secretarios bueno derecho penal bueno tampoco hay ningún laboralista bueno secretarios que bien este en segundo término creo que lo de la ley 48 etcétera tenemos que imitar a Estados Unidos en Estados Unidos el procedimiento ante la corte no lo resuelve el congreso sino la propia corte en función de la distribución de poderes la ley 48 nuestra es una invención mitrista si nosotros copiamos el sistema de Estados Unidos bueno copiémoslo bien entonces procedimiento los 15 lo deciden entre ellos qué procedimiento y lo regulan tercero de alguna manera tenemos que facilitar el acceso a la corte los 100 mil pesos para llegar a la corte me parece que no es algo que beneficie mucho el acceso a la justicia cuarto tenemos que repensar el consejo de la magistratura qué se va a hacer con el consejo de la magistratura y transferirle realmente la administración al consejo de la magistratura ahí tenemos que pensar un poco si vamos a seguir teniendo legisladores en el consejo de la magistratura una cosa es tener representantes de los legisladores consejeros nombrados por los legisladores otra cosa es que se sienten los propios legisladores un órgano de administración de un poder que tiene un enorme presupuesto está bien que la mayor parte del presupuesto es para pago de salario sí es verdad pero tiene una administración complicada no puede ser una función que se ejerce yendo a tomar el té un par de veces por semana o una vez por semana tiene que tener una dedicación full time y por ende como en los países como en Italia etcétera los países donde hay consejo de la magistratura los partidos políticos qué hacen mandan sus juristas al consejo de la magistratura se integran con sus juristas y da buen resultado si está bien pergeñado nuestro consejo de la magistratura nació mal porque está mal parido en la constitución si ustedes leen la constitución la constitución dice que se se integra con representantes de esto de aquello equilibradamente qué es equilibradamente sabe Dios menos mal que nos dice que el senado o la cámara de diputados se integra equilibradamente este bueno crearon un órgano sin decir cómo se integra bueno y eso nos ha llevado a tener dos tres leyes de consejo de la magistratura ahora tenemos una que creo que no la no la aprobó nadie porque la corte declaró inconstitucional algunos artículos de la de la última que lo podía declarar bueno sí pero lo que no podía hacer e hizo fue que dijo que subsistían los artículos de la ley derogada bueno cosas que pasan en nuestra en nuestra jurisprudencia ese es otro de los pequeños problemas luego creo que la corte tiene que tomar en serio una corte grande etcétera tiene que tomar en serio el estar de quisis es decir cuando se declara la inconstitucionalidad una ley y esto vale para todos los jueces de la república listo terminemos la historia si se declara la constitucionalidad también cuarto creo que se hacen el persaltum para estas cosas yo me gusta que cualquier juez del país pueda declarar la inconstitucionalidad una ley pero cuando lo haga creo que lo que tendría que hacerse es automáticamente pasar a la corte vamos persaltum todo cada vez que se declara la inconstitucionalidad bueno para eso está la corte ¿por qué vamos a ir que hagamos una única instancia para ver si algún juez de primera instancia no se volvió loco declaró la inconstitucionalidad cualquier cosa pero no todas las instancias eso es es absurdo bueno sin embargo así es creo que todo esto todo esto se puede hacer el consejo de la magistratura el consejo de la magistratura hace unas cosas muy raras primero el juez accede a través de un concurso le diré que todo el procedimiento de nombramiento se demora en el consejo de la magistratura cuatro años cinco años etcétera la gente se pone ansiosa se angustia algún colega le agarró un cáncer se movió este bueno en fin este no eso tiene que ser más ágil pero en el concurso el resultado que sale el orden de prelación que sale del jurado a través de una entrevista el consejo de la magistratura puede alterarlo como le da la gana entonces el quinto pasa a ser primero el primero pasa a ser sexto en función de una entrevista bueno eso anula bastante el concurso en el segundo término puntaje en el concurso qué perfil de juez queremos yo creo que hay que incorporar al puntaje así como están los títulos los antecedentes los trabajos etcétera un número de puntos por la experiencia social de la persona qué hizo usted por sus semejantes hasta el día de hoy estuvo en alguna ONG atendió algún consultorio popular qué conoce usted de la vida social de la Argentina qué por decir como dirían los viejos antes qué estaño tiene qué sabe de la realidad qué contacto ha tenido con la realidad hasta ahora creo que eso habría que asignarle un respetable puntaje cantidad de puntaje tendríamos un perfil de juez mucho más vinculado a la realidad en fin creo que estas son algunas cosas que se pueden hacer en el marco de la constitución vigente pero también creo que creo que el movimiento popular creo que el movimiento nacional y popular tiene que pensar en el futuro en un modelo de estado diferente en un modelo de estado que yo diría un estado solidario y por ende tenemos que pensar en una nueva constitución en algún momento cuando no sé pero como movimiento nacional y popular lo tenemos que pensar es nuestro deber pensarlo ir pensando qué modelo de estado queremos y creo que hay que ir a un modelo de estado donde libertad igualdad fraternidad hay que insistir en la tercera pata de la mesa la fraternidad en ese modelo de estado si podemos hacer otras cosas podemos tener un tribunal constitucional en serio podemos tener una corte de casación que unifique criterios de interpretación son los modelos que funcionan en Portugal en España en Italia en Suiza en Austria en Alemania no tenemos menos neuronas que todos ellos el problema es que tenemos que usarlas no somos inferiores a ellos y si esas estructuras funcionan y dan buen resultado no hay razón para pensar que entre nosotros no lo hubiese pero bueno este es un es un paso más lejano de cualquier manera insisto todo esto que les digo es importante pero es importante como como norte hacia donde ir cuando la oportunidad política el espacio político eso no se los puedo decir no estoy ejerciendo el gobierno no tengo la visión que tiene el que está en el gobierno sabe cuál es su espacio yo no lo sé en consecuencia todo esto que señalo es para que tomemos conciencia de la dirección cuando hay que dar cada paso cuando se pueda dar cuando será oportuno eso es otra otra cosa de cualquier manera creo que esto esto que nos está pasando es importante nada en este mundo es el mal absoluto por suerte el mal absoluto en este mundo no existe cuando en la época de la inquisición hay un libro de los inquisidores que le preguntaban se preguntaban bueno por qué Dios permite que Satán haga el mal en el mundo y respondían bueno porque si no estuviera el mal no se podría reconocer el bien es decir que a lo peor siempre se le reconoce alguna funcionalidad ¿no? bueno creo que todo esto sirve para que hayamos tomado conciencia de la importancia que tiene una estructura más racional del poder judicial y del obstáculo que puede ser un poder judicial manipulado por los partidos políticos únicos de nuestra región por los intereses corporativos transnacionales por los virreyes cuyas candidaturas llevan adelante los partidos únicos de las dificultades que eso nos puede traer para trabar un avance democrático bueno muchísimas gracias gracias a usted doctor Zaffaroni vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hacer una ronda de preguntas está habilitado el chat para aquellos que quieran preguntar eventualmente también pueden levantar la mano así vamos administrando el micrófono seguramente van a ser muchas las preguntas les pido a todos que sean precisos concretos y breves así todos tienen la oportunidad de preguntar vamos con la primera pregunta Esther pregunta ¿cuántos integrantes necesitamos en ambas cámaras para la reforma de la constitución? bueno hay una discusión ahí que viene desde el año 49 son dos tercios de que de las dos cámaras que votan la ley que establece los puntos de reforma la discusión que viene del 49 si son los dos tercios del total o los dos tercios del presente Levinson y los radicales sostenían que era del total con lo cual querían deslegitimar la constitución porque faltaban dos o tres votos de la cámara de diputados Sampay sostenía que era de los presentes con precedentes norteamericanos esa es una discusión son dos tercios de las dos cámaras de cada una de las dos cámaras muy bien Pablo requiere un acuerdo un acuerdo de fuerzas políticas si no no se puede vamos con la próxima pregunta Pablo Arenas pregunta cómo ve la relación de fuerzas que tiene el gobierno para llevar adelante reformas en el poder judicial y en la constitución bueno en la constitución no hay fuerza en este momento no hay una mayoría para eso insisto una reforma constitucional tiene que ser para abrir el espacio de una reforma constitucional dada la mayoría calificada que se necesitan las dos cámaras tiene que ser por un acuerdo de fuerzas políticas ninguna fuerza política tiene dos tercios las dos cámaras ni creo que lo tengan para hacer reformas para reformar la composición de la corte mayoría simple después para lo que necesita los dos tercios es para el nombramiento de los jueces de los ministros de la corte pero para reformarla para decir bueno quiero una corte de 12 de 15 mayoría simple de las dos cámaras bien vamos a la próxima pregunta Tomi pregunta doctor ¿por qué cree que a nivel regional se puede apreciar en esta época un claro aparato de la oferr contra los movimientos y gobiernos populares? bueno la oferr no es nuevo en general pero ¿por qué en esta época? porque han tomado esa modalidad antes hacían golpes de estado ahora directamente bueno hacen los law fair esto que son es una en realidad se llama law fair pero law en inglés es el derecho en sentido objetivo no mi derecho que sería la ley el derecho en sentido objetivo y fair es guerra en realidad no hay una guerra de derechos lo que hay son asociaciones ilícitas entre entre periodistas corporaciones mediáticas espías policías corruptos funcionarios del ejecutivo y un grupo de un sector del poder judicial ministerio público etcétera es eso lo que hay ¿por qué lo usan? porque se ha convertido el asunto el caballito de batalla de la corrupción en la forma de hacer antipolítica entonces conforme a la imagen que proyectan estos partidos políticos únicos que son los medios concentrados que puede ser Televisa que puede ser Regis Globo que puede ser Caracol que puede ser el Comercio que puede ser el Mercurio que puede ser Clarín en todos los países están lo que lo que tratan de proyectar es la política es totalmente corrupta todo dirigente político popular es corrupto y más aún más aún te diría esto lo analizó un sociólogo brasileño Jesse Sousa lo analiza muy bien es algo que uno en realidad es lo que explica de alguna manera un fenómeno que creo que como movimiento nacional y popular tenemos que pensarlo estos medios inventan inventan una casta de parias inventan no existe una casta de negros feos sucios concupiscentes vagos criminales y te muestran algunos lombrosianos así no hay y entonces eso sirve para que el resto de la población se dice no guarda ustedes tienen que distinguirse de esto para que todas las demás clases sociales se consideren superiores no no ustedes tienen que distanciarse de esto y como se consigue este rechazo los mismos medios te lo facilitan pareciéndose a lo que hacen las clases hegemónicas entonces no vos tenés que distinguirte de estos negros de miércoles y tenés que asumir los comportamientos las ideas las modas etcétera de la mesa de Mirka Legrano y ahí surge es la nueva forma de generar es la forma de generar el nuevo medio pelo el medio pelo era de los años 50 60 pero la forma de generar medio pelo es esa y y por eso digo que que tenemos que tenemos que hacer una revisión guarda no estoy pasando facturas estoy haciendo una reflexión simplemente si si vos agarrás de una villa miseria y al 80% de la villa le haces casas y el 20% lo dejas en la casa de madera es muy probable que al mes los que están en la casa digan en los negros de la casa de madera entonces guarda que si nosotros no somos capaces de crear una mística una mística de solidaridad estamos creando al enemigo creemos que si está bien hay que subir el nivel de vida de la gente pero con eso no basta eso es un capítulo pero simultáneamente que hacemos eso hay que crear ese sentido de solidaridad ese sentido de comunidad si no creamos ese sentimiento comunitario si no creamos esa solidaridad de la que de la que habla Francisco en la cíclica de ayer y no estamos jodidos estamos jodidos porque estamos creando el nuevo medio pelo Natalia Fernández lo saluda hola profesor habló de lo importante del puntaje en cuanto al trabajo social para los candidatos a jueces ¿qué relación encuentra o atribuye a la formación de los abogados y abogadas en el país? y complemento con otra pregunta de Ricardo que se pregunta si eso no permitiría inventar ONGs a medida mira sí pero también se puede evaluar si la ONG es a medida así como alguien me puede traer 20 artículos o 30 artículos que escribió me trae un montón de artículos es una porquería qué sé yo no es una cuestión de cantidad sí me puede traer un fardo de artículos este tipo que escribió disparate repitió cosas sí yo sé que todo eso se puede armar pero también el jurado tiene que evaluarlo qué ONG es qué hizo eso se puede ver en cuanto a la formación sí asumo parte de la responsabilidad y creo que la tenemos que asumir en las universidades los jueces no salen de semilla no se forman en una incubadora lo formamos en las universidades qué derecho estamos enseñando si nos limitamos a enseñar un derecho de tipo neocantiano neohegeliano qué sé yo idealista que sea nada más que un juego normativo estamos probados porque estamos le estamos brindando el discurso aparentemente técnico a alguien para que mañana diga no yo soy apolítico ideológico apartidista asexuado qué sé yo que a diogracia no existe ningún tipo así porque si existe hay que internarlo en un manicomio no no está en la sociedad es hincha de un cuadro de fútbol de otro no participa de la vida social no entonces ese es el juez aséptico y le brindamos esa cosa no resuelvo conforme a la norma por eso el problema es que estamos enseñando estamos enseñando un derecho que parte de una teoría del conocimiento realista que te permite introducir datos de realidad en lo que vos vas a sentenciar o estamos enseñando un discurso para no hagan hola yo sigo acá y resuelvo así no me interesa lo que pasa socialmente ese es el problema tengamos en cuenta que cada sentencia es un acto de gobierno el poder judicial es una rama del gobierno no será un acto partidista pero de gobierno sí de gobierno de gobierno de la polis y un acto de gobierno no se puede hacer sin la consideración de datos sociales un programa de gobierno que no incorpore datos sociales es un delirio un disparate bueno un acto de gobierno que haga lo mismo sea cualquiera de las ramas del estado que lo haga de las ramas del gobierno que lo haga también es un disparate de modo que entrenar a funcionarios de una rama del gobierno para que resuelvan sin datos de realidad es entrenarlo para el disparate claro muy bien pedro ser pregunta qué poder judicial podemos imaginar sabiendo que somos parte del tercer mundo somos parte yo ya no sé si existe el tercer mundo existe un centro una periferia lo del tercer mundo ya pasó un poco a la historia somos una región que tiene 500 años de colonización tenemos una posición geopolítica subordinada tenemos que pelear por nuestra democracia tenemos que pelear por por los tres principios de la constitución del 49 y tenemos en eso 500 años de experiencia de modo que tenemos que pelear por hacer las cosas lo mejor que podamos en todos los órdenes de judicial también el derecho es lucha lo decía Rudolf von Gering y y bueno lucha no guerra guerra es otra cosa y paseos otra cosa no es ni paseo ni guerra es lucha en la lucha a veces se avanza a veces se retrocede y bueno la lucha por un poder judicial mejor es parte de la lucha por nuestra soberanía política es parte de la lucha por nuestra independencia cuando nos nos engrupen desde el norte diciendo los derechos humanos vienen por generaciones hay uno de primera que eran los individuales después vinieron los sociales después viene los de tercera generación entre ellos el derecho al desarrollo progresivo no macana el primer derecho humano para nosotros tanto en urgencia como históricamente es el derecho humano al desarrollo ¿por qué? porque la primera condición del desarrollo es la independencia entonces nuestra primera lucha por los derechos humanos fue la de nuestra independencia la de nuestros próceres de la independencia no los que nos fabricaron después y bueno y hoy seguimos peleando por lo mismo ah no pero usted subestima la vida no macana el subdesarrollo nos cuesta muertos muchos muertos los muertos del subdesarrollo son los muertos del colonialismo si sumamos los muertos las vidas humanas que nos cuesta el desarrollo muertos por la violencia muertos por incapacidad sanitaria muertos por atención selectiva de la salud muertos por inseguridad laboral muertos por la inadecuación de nuestros caminos los vehículos que nos imponen tener y nos echamos una Hiroshima y Nagasaki por año en el continente con toda tranquilidad solo que es anual vamos sumando genocidio por goteo por subdesarrollo Eduardo Moroni le pregunta si se podría hacer una corte suprema en temas generales y otra que se dedique solamente al tema de la constitucionalidad de las leyes dándole un tiempo para resolver el tema en cuestión bueno sí justamente el sistema que el sistema continental europeo salvo Francia los países de tradición francesa que tienen otra cosa pero el sistema continental sí tiene dividido una corte suprema que se hace cargo de que forma parte que es cabeza del poder judicial que se dedica a unificar criterios de jurisprudencia doctrinarios que es la corte de casación normalmente tribunal de casación corte de casación como se lo llame y después hay un tribunal constitucional un tribunal constitucional por regla general en la en el constitucionalismo europeo no lo nombra un único poder sino que tiene tres o cuatro fuentes distintas de poder de nominación nominación cruzada tampoco son son vitalicios tienen periodos largos entre 8 y 12 años para no coincidir con las elecciones parlamentarias se renuevan por tercios o por cuartos dependiendo del número son órganos extra poder no forman parte del poder judicial sino que son extra poder y por ende tienen también la competencia de resolver conflictos de poderes nuestra corte suprema nuestra constitución nacional no dice quien resuelve los conflictos de poderes si mañana surge un conflicto de poder entre Alberto y la corte quien lo resuelve la constitución no lo dice no lo dice la constitución que tenemos bueno estas cortes tienen la función de resolver conflictos de poderes y además tienen la función de ejercer de ellas depende todo lo que es partidos políticos todo lo que es la justicia electoral si están divididas las dos funciones las cortes las cortes de constitucionalidad no son muy grandes 15 12 13 no son muy grandes las cortes de casación si las cortes de casación tienen que tener secciones especializadas por materia un tribunal tribunal supremo español por ejemplo creo que tiene 40 jueces una cosa así el tribunal constitucional cinco sí son dos dos cosas distintas una estructura diferente bien Adriana Clemente pregunta ¿en qué lugar pone la reforma que propone Fernández? no la reforma que sale del Senado es un primer paso tiene por objeto bueno disolver un poco la concentración de poder que hay en el en el fuero penal federal de la ciudad de Buenos Aires la justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires siempre fue un campo que cada ejecutivo quiso monopolizar a lo largo de muchos años esto no estoy hablando de uno o dos ejecutivos siempre eso fue porque todos los conflictos penales que hacen al Estado Nacional iban a dar a esa justicia en una época hace muchos años cuando fui por unos meses juez federal éramos tres los jueces federales ahora son doce este peor peor todavía pero de cualquier manera lo de Comodoro PIP o Comodoro Pro como le dicen bueno de toda forma es una concentración de poder muy grande muy muy grande en la cual bueno empezaron a pasar cosas que incluso cuando éramos tres o cuatro no pasaban algunos fenómenos nuevos algún cambio de cultura interna distinto en fin cosas bastante desagradables entonces lo que se hace ahí es disolver ese poder en unos 60 jueces más o menos no es eso y lo contencioso administrativo también bien David y Lina preguntan ¿qué piensa usted de elegir a los jueces por el voto popular? no eso eso empezó eso empezó con la revolución francesa los primeros revolucionarios franceses decían bueno no vamos a elegir los jueces por voto popular no necesitan ser abogados vamos a hacer códigos tan claros que los va a entender cualquiera en las escuelas los chicos en vez de las oraciones se les va a enseñar de memoria los códigos terminaron todo guillotinado y tuvo que venir Napoleón y la experiencia más cercana que tenemos es la de Bolivia pregúntenle a Evo y a ver y a ver si alinera no funciona como principio si uno lo piensa sería bárbaro pero después empiezan a armarse las ONG de cartón cada uno se arma su propio ONG se empieza a corromper todo se dice que en Estados Unidos hay jueces que se eligen muy pocos en algunos estados con resultados catastróficos cuando el tipo está por terminar el mandato para que lo reelijan empiece a mandarse pena de muerte para todo el mundo no eso no da resultado lo de lo de Evo y García Linera bueno hace ya tres años creo que que nos convocaron a un congreso que se hizo convocado por el ministro de justicia de Arce el ministro de justicia de Evo estuvo en todo el congreso y que ahora está asilado en la embajada mexicana en La Paz y no le dan el salvoconducto de salida a este régimen democrático que tienen ahí en Bolivia y no bueno justamente lo hacían para decir bueno metimos la pata en la constitución García Linera lo explicaba diciendo bueno hubo que salir de un poder judicial burocrático etcétera pero bueno pero ahora necesitamos hacer otra cosa y no lo que estaba diciendo esto es un desastre bien Elisa Fabiana le pregunta ¿cómo sería la nueva convocatoria para una nueva constitución y quiénes serían los que conformarían el cuerpo encargado de hacerlo? bueno la convocatoria habría que hacerla dentro del marco constitucional nuestro es decir tiene que ser nuestra constitución es bastante rígida salvo en la incorporación de tratados de derechos humanos después la constitución es muy rígida tendría que ser una convocatoria hecha por las dos cámaras como les decía con mayoría de dos tercios de la cámara de senadores dos tercios de la cámara de diputados fijando los puntos de reforma es el ejercicio de poder preconstitucional y se convoca a una asamblea constituyente se vota y se eligen los diputados constituyentes para la asamblea reformadora ese es el procedimiento bien acá preguntan vamos a tratar también de interpretar algunas preguntas en esta situación política ¿qué haría usted doctor en referencia más que nada al poder judicial? ustedes me preguntan si yo quiero quemar el palacio de justicia bueno esa fue esa es casi una respuesta no le puedo responder eso no le puedo responder porque insisto yo no tengo la visión que tienen los que están gobernando no tengo la visión de totalidad por eso les advierto lo que yo digo vayamos como objetivo tengamos la brújula puesta para ese lado ahora ¿cuándo? ¿cómo? bueno no sé eso es una cuestión de coyuntura política que el que tiene la manija dejemos la que la maneje está muy bien Gustavo pregunta el acuerdo Menem-Alfonsín ¿fue nefasto? no en un sentido no en el sentido de bueno tuvo algo bueno y nada es absolutamente bueno ni nada es absolutamente malo en este mundo lo que tuvo de bueno fue incorporar en forma expresa los tratados de derechos humanos que nos volvió de alguna manera aquello que nos había sacado la derogación por bando militar de la constitución del 49 nos vuelve por vía de derecho internacional a nuestro derecho positivo argentino si bien por cierto se había considerado que estaban a nivel de la constitución etcétera lo había considerado la corte en un caso insólito en un caso no sé no tiene importancia fue un caso insólito era jurisprudencia de la corte pero no lo decía la constitución lo dice la constitución y eso fue positivo después el otro lo otro el resto y el resto dejó cables sueltos por todos lados y nos ha creado una serie de problemas yo lo dije en la última sesión de la de la constituyente en Santa Fe también acá quedan piolines sueltos acá se han hecho instituciones que no se sabe un consejo de la magistratura que no se sabe cómo se integra un ministerio público que no sabemos si el procurador es perpetuo es vitalicio es el defensor general tampoco un pueblos originarios se reconoce la existencia menos mal lo que colmo que fuera a ser que ni siquiera reconocieran que existen pero no dice nada más una autonomía de la ciudad de Buenos Aires que no se sabe qué es para mí es una provincia con competencia limitada por ser sede del gobierno federal pero es mi opinión otros dicen que no que es un municipio autónomo no sé qué cosa otros dicen que soy generis que si yo soy generis somos todos yo también soy soy generis pero tampoco queda claro y así los problemas que nos trajo todo eso de que queden piolines sueltos y me acuerdo el pobre Alfonsín cuando me escuchó contestó qué iba a hacer bueno yo creo que hubo una cierta estafa Alfonsín en ese acuerdo porque quedaron en escribir la letra chica y la letra chica la letra chica la escribieron en la constituyente y la escribieron algunos que que cazaban avestruces caminando y creo que lo pasaron en algunas cosas y contestó bueno pero esta es la forma del constitucionalismo argentino bueno creo que lo habían pasado creo que había algunos tipos más rápidos que Alfonsín y que la gente de Alfonsín y en alguna de estas cosas sí lo pasaron la siguiente ¿cómo piensa que debería destrabarse la elección del procurador general de la nación? la única forma de obtener dos tercios es un acuerdo no hay otra hay distintas formas de acuerdo un acuerdo es ponerse de acuerdo sobre la persona otro acuerdo es decir bueno te voy a hacer un puente en tu provincia votame el candidato a procurador esa es la forma de negociación política de un de un cuerpo colegiado este hay que negociarlo y bueno las dos formas son esas o ponerse de acuerdo con otro candidato o cambiar por alguna otra cosa y así así se negocia políticamente el consenso el consenso bien el consenso que es un tomo y daca no es el consenso son los jefes de bloque que bueno que es lo que querés vos para hacer esto que me pedís Ernesto pregunta necesitamos incorporar en la currícula de las facultades de derecho materias más cercanas a la realidad material y coincidentes con el horizonte popular ¿cómo se termina con la familia judicial? bueno lo primero bueno son dos preguntas distintas lo primero hay que tener mucho cuidado con algo que es el plan Boloña el plan Boloña es una cosa que nace en Europa conforme a la cual quieren simplificar la carrera de abogacía sacándole todas las materias que no sean exclusivamente legales o código es decir sacar todo lo que sea sociología todo lo que sea historia todo lo que sea filosofía y eso dejarlo para los que quieren ser investigadores guarda con esto que es crear tramitadores de las corporaciones transnacionales cuidado en segundo término sí creo que habría que ampliar para que el abogado no sea un analfabeto cósmico es decir creo que hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hace el plan el plan Boloña pero cuidado que nos viene de Europa el asunto en cuanto a cómo terminar con la familia judicial bueno hay varias formas pero la la primera es poner hacer efectivo una ley vigente la ley vigente es la ley de ingreso al poder judicial como empleado por estricto concurso acabar con ese asunto de yo te nombro a tu hija vos me nombrás a mi hijo y eso es lo que permite que haya la carrera judicial entre comillas es una carrera de obstáculo no sé pero entre comillas cómo se fabrica un juez en el orden nacional me refiero puede ser en las provincias puede tener otra cosa otra dimensión en pequeño contorno diferente pero en el orden nacional un juez es una carrera como la militar más o menos pero la diferencia es que los cadetes se forman junto a la tropa los cadetes se forman desde el pibe que entra y empieza a atender el mostrador entonces se le van poniendo todos los valores ahí la importancia del juez su señoría la bandera el custodio el mejor juez al que no lo revocan sentencias todas esas cosas mientras sursa expedientes atiende el mostrador etcétera va engullendo todos esos valores y después un día se recibe se recibe y entonces se pasa a ser secretario el secretario es nuestro subteniente el poder judicial por regla general es endogámico de modo que lo cazan o la cazan adentro por regla general lo cual genera un gueto después se reúnen todo entre ellos hablan siempre se discuten los sueldos todas esas cosas nunca se discuten cosas muy jurídicas y entonces va ascendiendo va ascendiendo así hasta hasta llegar a coronel que es el juez de primera instancia general ya sería camarista y el problema es que ese ese intragrupo si se si se guetiza demasiado hay un momento dado en que se produce un deterioro de la persona cuando la persona confunde su función con su identidad es cuando a la mañana se mira al espejo porque se está afeitando se está maquillando y no ve más a Raulito o a María ve a su señoría ahí la cosa ahí la cosa se pone fea y eso es patológico ya porque cualquier cosa que que le pueda generar el riesgo de una de una pérdida de una destitución de una pérdida de la función no tiene la misma dimensión que una simple pérdida de trabajo que genera bueno descenso de nivel de vida toda una serie de problemas sino que además tiene el efecto de una pérdida de identidad ya no es más su señoría eso explica que que por ejemplo el poder judicial tiene una jubilación muy buena a los 60 años muy buena jubilación prácticamente es el mismo sueldo que si siguiera trabajando entonces ¿cómo explicas que que hay gente que no está rodilla en tierra esperando los 60 años sino que se queda y se quiere quedar ¿y por qué? y porque ya no va a ser más su señoría o sea el asunto hay que tener cuidado con eso bien Karline Asiak pregunta si en referencia al conocimiento de lo social debería hacerse el requisito debería ser extensivo para cualquier cargo público si no o sea tendríamos personas que ocupan cargos públicos y han perdido registro de la situación por estar muy sentados en el escritorio sí 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 pero en el juez especialmente está resolviendo cuestiones de familia está resolviendo cuestiones de privación de libertad está resolviendo cuestiones de conflictos violentos estás está resolviendo cuestiones de tipo que está preso que está enfermo que puede pasar de esto porque se queda aquello cómo vas a resolver esas cuestiones si no tenés una idea de la sociedad y qué las vas a resolver todo con los valores de clase media hay otros segmentos de sociedad hay otros grupos la sociedad es rica en subculturas tenés que entender un poco lo que pasa si no eso no se resuelve con la normatividad sí una lógica necesitamos pero tenés el conflicto adelante bien vamos con las últimas dos o tres preguntas Marcelo Espangelo pregunta ¿por qué cree que los abogados del campo popular tienen muchos abogados penalistas y laboristas pero no tienen un grupo de abogados que se especialicen en derecho comercial empresarial quiebras etc si aquellos dos el laboral y penal son la consecuencia del saqueo empresarial organizado no sé si no tienen tendríamos que prepararlos no la creo que de alguna manera las universidades nuestras tendrían que ir preparando gente en ese sentido obviamente quien se dedica a eso adopta esa escooptado rápidamente sobre todo si es bueno los honorarios son buenos lo cooptan los bancos lo cooptan las empresas eso es lo que sucede bien vamos con las últimas dos preguntas ahora Keila Borsoni pregunta respecto de la situación que está viviendo Armenia hoy en día ¿cómo entiende usted el concepto de genocidio? ¿piensa que existe una continuidad del genocidio armenio? no lo sé exactamente es posible es posible que exista de alguna forma una continuidad ideológica no material pero una continuidad ideológica es posible bien vamos con la última pregunta ¿qué piensa de la causa de los cuadernos de la manera en que fue armada y aceptada por ciertos jueces? es un lofer típico típico lofer aparte aparecieron otros cuadernos en Ecuador también es decir el método parece que es más o menos parecido el de Ecuador es peor porque parece que alguien escribió todos esos cuadernos con todo ese detalle en un viaje entre Quito y Ecuador entre Quito y Guayaquil que dura media hora es lofer puro no 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 bien antes de darle la palabra al compañero Marcelo Tahuada para cerrar este encuentro los quiero invitar el día jueves 8 de octubre 19 horas reflexiones con el compañero Luz de Lía para defender al gobierno popular es una convocatoria que hacen nuestros compañeros de Lucha y Vuelve repito jueves 8 de octubre 19 horas doctor Zaffaroni muchas gracias ha sido usted muy generoso con nosotros por el tiempo que nos ha dedicado le cedo la palabra a Marcelo Tahuada quien va a cerrar este encuentro no va a cerrar el encuentro del doctor porque la verdad lo que ha sido su presencia para nosotros con creces ha respondido a nuestra intención inicial que era en función de este tema tan complicado y tan entramado y tan oscuro que es el poder judicial como como comprender ciertas cuestiones y en toda su su exposición nos ha ido marcando nos ha ido aclarando temas temas del poder y de la de la conjuntura política y también nos ha estado marcando el rumbo por eso por eso la verdad que en cierre de esta charla para nuestra agrupación para rejuntados del campo popular que es muy importante que usted haya bajado yo siento yo siento que ha bajado al llano a hablar con compatriotas y a marcar esta mirada que para nosotros es de las personas imprescindibles en la construcción de este proyecto nacional y popular creo que usted ha sido no ha rechazado no ha rechazado nunca el debate y la discusión ha aceptado siempre actividades políticas ha tenido una trayectoria pública impresionante ha participado internacionalmente hoy mismo es miembro de la corte interamericana de derechos humanos para la OEA si vamos a sus publicaciones a la docencia a la actividad académica al reconocimiento nacional e internacional a la cantidad de honoris causas que tiene la verdad que haya estado hoy con nosotros la verdad es es conmovedor es estoy agradecido agradeciendo en nombre de nuestros compañeros y compañeras que que se haya tomado la molestia de venir y dar la exposición que dio y responder todas nuestras preguntas de la manera que lo hizo yo reitero nuestro agradecimiento y espero espero que siga marcando surco y abriendo un camino para una patria más justa libre y soberana gracias doctor padre muchachos que ya me están haciendo sentir de bronce yo le voy a pedir al control que abran los micrófonos para darle un merecido aplauso al doctor Zaffaroni muchas gracias 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 muchas gracias gracias muchas gracias 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 a todos gracias un abrazo imprescindible Zaffaroni gracias 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 Gracias.